Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar tu like si estás respirando Pretos o no, deja tu like Bueno, el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura aquí en el mundo de Minecraft Y pues, el día de hoy la aventura será un poco interesante Porque me han dicho que el día de hoy vamos a investigar el secreto de Skibidipepa en el mundo de Minecraft Así que estamos listos, aparecemos aquí en un bosque de bambú que parece el bosque de Kung Fu Panda Y bueno, al parecer tenemos que avanzar hacia ese bote donde hay un Ben en los bloques rosados Así que vamos a ver qué es lo que sucede Vamos rápidamente por acá, vamos a entrar aquí al barco rosadito de Peppa Pig Y vamos a ver qué hay dentro de este cofre que está justo detrás de mí Así que vamos a abrir el cofre y lo que tenemos son estos objetos que están viendo a continuación Tenemos acá un casco de Inframundita, una coraza de Inframundita, unas botas de Inframundita y unas mallas de Inframundita Comenten, ¿ustedes le dicen Inframundita o le dicen Nederita? Quiero saberlo aquí en los comentarios Y bueno, aquí también tenemos una espada de Inframundita, una manzana, bueno 5 manzanas encantadas Pero contra que vamos a enfrentarnos el día de hoy Y también tengo por acá una poción de fuerza, una poción de velocidad, una poción de visión nocturna Dos tótems de inmortalidad y un libro que se llama Skibidi Peppa Vamos a averiguar qué es lo que dice este libro a continuación No me veas así, ven, quítate, perfecto Dice lo siguiente Chicos, busca el secreto de Skibidi Peppa Debes seguir todos los bloques de color rosa Y explorar la mansión rosa de Peppa.exe Mucha suerte Y cuidado con los monstruos A ver, ¿qué clase de monstruos tienen que haber para que nos den 5 manzanas encantadas? La verdad no lo sé, pero vamos a averiguarlo en este video Así que agarramos acá todos los objetos y vamos a proceder a colocarnos los objetos en cuestión Así que vamos a bajarnos del barco para poder hacerlo Y bueno, por acá rápidamente la armadura La espada, el tótem de inmortalidad Las pociones No sé si tomármelas ya o todavía no Creo que me las tomaré antes de entrar a la mansión de Peppa por si acaso O al menos, al menos al llegar a la isla de allá Que es lo más importante No dejamos nada en el cofre, ¿verdad chicos? Creo que ya no dejamos nada en el cofre Lo cual está bastante bien Y es hora de navegar hacia la isla Donde se encuentra supuestamente Skibidi Peppa Y su secreto aquí en Minecraft Pudimos haber caminado Porque hay un camino perfecto para poder caminar Pero vamos a ir en barco Porque pues nos lo regalaron por algo, ¿no? Tenemos un barco gratis Y es por algo Es porque tenemos que usarlo Así que vamos por acá Y vamos a bajar Ok ¡Wow! Ok, me estoy ahogando ¡Ja! No, no puede ser Ok, ya salí Perfecto Ahora Vamos a continuar por acá Vamos a seguir aquí los bloques de color rosado Para poder encontrar a Skibidi Peppa Y su secreto Pondré por acá el tótem de inmortalidad Porque no vaya a ser que algo nos ataque Y vean, ¿por allá podemos ver a un Skibidi Toilet? ¿O estoy loco? Creo que vimos por allá a un Skibidi Toilet Lo cual me da miedo Así que voy a proceder a tomarme las pociones Porque no vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser ¡Listo! Nos tomamos las pociones Y ahora vamos a continuar aquí el camino De los bloques de color rosa Y vean, ¿qué es esto? ¿Es un Skibidi Toilet gigante peleando con algo? No me lo puedo creer Cuidado, no hay que caernos por acá Porque si nos caemos por acá va a ser un gran problema Bueno, vean, ¿qué está ocurriendo ahí? Es un Skibidi Toilet gigante Que al parecer ha sido envenenado O algo extraño Quisiera tener un catalejo Para poder observar más de cerca Lo que está pasando Pero esta vez en esta aventura No nos dieron ningún catalejo Vean, hay dos Skibidi Toilets gigantes ¿Qué está ocurriendo? ¡Hay tres! ¿Pero cuántos Skibidi Toilets? Yo no me voy a acercar Que de seguro de una Me van a comer de una mordida o algo Y viene por mi cuidado Vamos a correr ¿Y qué es esto? Es cacao, chicos Estamos en la jungla Y hay cacao para poder hacer chocolate Deja tu like ahora mismo Si te gusta el chocolate A mí me encanta Así que ya dejé cinco likes en este momento Y chicos, recuerden suscribirse al canal Y comentar si les gusta o no les gusta el chocolate Si les gusta Comenten un emoji de chocolate en los comentarios Y les daré un corazón sote Así que bueno Vean, aquí hay una cosa bastante extraña Que quiero ir a explorar Porque no se me hace normal Una estructura así en Minecraft Vean, ¿qué es esto? Es una especie de cueva un tanto extraña Y aparecen mobs con armaduras Así que yo mejor me alejo de esta cueva montaña rara Y tenemos que encontrar la mansión de PeppaPig.exe Para poder descubrir el secreto de Skibidi Peppa Así que vamos a continuar acá Siguiendo el rastro y el camino de los bloques de color rosa Ok, vamos a continuar por acá Perfecto Ok, creo que ya estamos cerca O al menos eso espero Porque ya va a ser de noche Y chicos, creo que sí Porque vean, ahí se logra ver Una especie de estructura Que puede ser la mansión rosada de Peppa Pig En donde se encuentra el secreto de Skibidi Peppa Aquí en Minecraft Así que vámonos por acá Perfecto Bueno, vamos a seguir aquí los bloques de color rosa Para poder llegar a donde está Skibidi Peppa Y a ver, vean chicos Ahí está la entrada Justo con el atardecer Vean como se ve la mansión Literalmente parece que fueran los ojos de Skibidi Peppa Y empieza a llover sangre No me lo estoy creyendo Esto está volviéndose muy raro Así que me comeré una manzana encantada por si acaso Y vamos a acercarnos a la mansión Vean como se ve la mansión de PeppaPig.exe A la cual tenemos que entrar La verdad chicos Me da bastante miedo Pero tenemos que entrar Y vamos a ver contra que monstruos vamos a tener que enfrentarnos Que miedo de verdad chicos Ok, vamos a ir lentamente por acá ¿Qué son estos monstruos? ¿Son Slendytubbies? ¡No me lo puedo creer! ¡Son Slendytubbies! Ok, no me lo creo Ok, hay que pelear contra ellos chicos Vamos a pelear ¡Oh my god! No paran de gritarme Ok Baleamos contra este ¡Vamos! Ok Hay que tener cuidado de que no nos peguen Porque nos pueden matar de un tiro Así que Vean Aquí este va muy rápido No paran de pegarme Ok, cuidado Vamos a ver Cuidado chicos Que me puede matar de un solo golpe este Vale, ok Vamos No, 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 no chicos Vale Toto de inmortalidad lo tengo en la mano Me voy a comer la manzana lo más rápido que pueda haber Este es muy rápido Así que tenemos que correr lo más rápido que podamos Y tratar de ocultarlos en algún lugar donde él no pueda entrar Vale, vamos por acá Aquí lo podemos perder Lo podemos perder Lo puedo perder por acá en este laberinto Me como la manzana dorada Uy Ok Me está siguiendo chicos Vale, vamos a pelear contra él Vale, no se muere chicos No se muere Ok Oh my god Era muy fuerte chicos No me lo puedo creer Con razón nos dieron todas estas cosas Porque claro Son muy poderosos Y vean Aquí tenemos una piscina que va directamente hacia el mar ¿Qué clase de mansión tiene PeppaPig.exe? Es una literalmente piscina que da al mar ¿Qué me están contando con esto? Bueno Vamos a ir justamente por acá Vamos a salir de la piscina antes de ahogarnos Y a ver Hay bastantes enemigos Pero mi objetivo es encontrar a PeppaPig.exe Así que me comeré otra manzana más Por si acaso Y hay que pelear contra los demás Paws O no se que es este Sninky Winky Spaw No lo se chicos Pongan aquí en los comentarios Oh Ok Este amarillo Si me ha dado un golpe Así que vamos a correr Vamos a correr Lo más rápido que podamos Porque este amarillo Si está loco chicos Vale Vamos a meter a la fuente No, no, no Chicos Mal idea Mal idea Vamos a meterse a la fuente Mal idea Dios mío Ese amarillo está loco Literalmente Así que tenemos que escapar ¿Cómo puedo entrar a la mansión de Peppa? Evitando chocar contra los Slendytubbies estos A ver Podría romper un vidrio Pero lo suyo sería entrar por la entrada principal Vean No paran de seguirme Que locura Vale Uy que susto me diste chica ¿Eh? ¿Qué te pasa chica? Vale chica ¿Me quieres ayudar a pelear contra los Slendytubbies? A ver Ayúdame Sí Me está ayudando Vale chica Ayúdame a pelear por favor Bueno La chica Mientras me ayuda la chica a pelear Voy a hallar la manera de entrar A la mansión De PeppaPic.exe Que están bloqueando la entrada Esos Slendytubbies Así que Me como la manzana dorada Vamos a abrir la puerta rápidamente Y vamos a cerrarla Ya chicos Oh my god Vale Hemos logrado entrar a la mansión de Peppa.exe Y esos siguen acá en la entrada gritando ¡Qué miedo la verdad! Pero bueno Vamos a continuar por acá Y vean Aquí tenemos un camino hecho de retretes Que al parecer Tengo que seguirlo Para poder encontrar A Skibidi Peppa En la mansión de PeppaPic.exe Así que Vamos a seguir ¿Me podré meter? Oh chicos Me he convertido en un Skibidi Toilet Ja ja Soy un Skibidi Gammefer Chicos Oh my god Un Skibidi Fer Entró al chat Bueno Vamos a seguir acá El camino de los Toilets Para poder encontrar Donde se encuentra Skibidi Peppa Vean Eso Son unos pequeños Benz Oh my god Que chiquitos son chicos Vean Pobrecitos Like si les gustan Los Skibidi Bueno los Skibidi No Los Benz chiquitos Ja ja A ver vean Que grande Que es la mansión De Peppa.exe De verdad No lo puedo creer A ver por acá Habrá algún secreto O algo Es una habitación Una habitación normal No paran de gritar Los Slenditubis Y bueno Creo que tenemos que seguir Por este camino De acá Ok Oh my god Chicos Vean Estamos literalmente En el ático De la mansión De Peppa.exe Y vean Tiene bastantes cofres Pero todos están vacíos A lo mejor Alguno tiene objetos Y tenemos que descubrirlo O algo Pero es que me da un poco De miedo robarle A Peppa.exe Porque claro Es Peppa.exe ¿Cómo le vas a robar A Peppa.exe? Es algo muy Muy tonto La verdad Te puede funar O algo así Pero no pasa nada Vamos a seguir el camino Acá de los Skibidis Bueno de los Toilets Y bueno Como podrán ver Justamente acá Acaba el camino Y nos lleva directamente Hacia una puerta La cual Tenemos que entrar Yo voy a entrar Con un poco de miedo Pero vamos a entrar Y vean chicos Ok Hemos llegado Con Peppa.exe No me lo puedo creer Ahí está Peppa.exe Con dos Toilets Y justo Se me está acabando La poción De visión Nocturna Vale Vamos a ir despacio Tiene un tridente Y vamos a ver Qué es lo que está diciendo Peppa.exe Chicos Vamos a hablar Con Peppa.exe En este momento Veo que has descubierto Mi secreto Por favor No entres A la puerta De atrás Es mi mayor tesoro Ok Chicos Al parecer Peppa.exe No quiere que entremos A la puerta De allá Porque allá Oculta su mayor tesoro ¿Te puedo pegar? Chicos No puedo pegarle Vean Intento pegarle Y es inmortal Literalmente No puedo hacerle daño Qué locura A ver ¿Te puedo empujar? Sí Pero no puedo No puedo pegarle Pero puedo empujarle Vale Ok Pues chicos Justamente detrás De esta puerta Se oculta El mayor secreto De Peppa.exe El cual Tenemos Que descubrir Así que vamos a entrar En tres En dos Y en uno Entramos A la puerta Secreta Y ok Espérense Vamos a comer la manzana dorada Por si acaso Y ahora sí Entramos ¿Qué es eso? ¿Es otra Peppa.exe? ¿Es la misma? ¿Se ha teletransportado? No, no, no Chicos Está lleno de esquivir y toilets No puede ser esto Ok No, no, no Ok Y me han asesinado Incluso con un tótem de inmortalidad Y he aparecido en mi casa ¿Qué está pasando? Hola princesa Hola Chase Hola Ruby ¿Qué tal? Pues chicos La verdad No sé qué ha ocurrido No sé qué es lo que ha pasado Al parecer El secreto De esquivir y Peppa Es que Tiene un ejército De esquivir y toilets Y aparte es Peppa.exe No lo entiendo chicos Pero bueno Dejen su like Suscríbanse Y vean los videos Que están apareciendo Por pantalla Y chicos Chau chau Ahora mismo Tienes tres segundos Para dejar tu like Si estás respirando Pretos o no Deja tu like Bueno Estamos el día de hoy En un nuevo video más Y el día de hoy Vamos a tener que buscar El secreto De esquivir y George El hermano de Peppa Aquí en Minecraft Ya saben Que anteriormente Hemos visto El secreto De esquivir y Peppa Pero pues el día de hoy Vamos a investigar El secreto De esquivir y George Así que por eso Tenemos acá Justamente Un libro Y este libro Que tenemos por acá Dice lo siguiente Esquivir y George Igual chicos Perdón si me escuchan raro Es que tengo un poco Mal la garganta Pero bueno Vamos por acá Y dice lo siguiente Debes encontrar El secreto De esquivir y George El hermano De esquivir y Peppa Para eso Debes seguir Los bloques Morados brillantes Encontrar El tesoro Del hot dog De la montaña Luego encontrar El tesoro De la esfinge Para poder seguir Los bloques Y llegar Con esquivir y George A su lugar secreto Nota Ten cuidado Con los esquivir y toilets Ok chicos Bueno 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 Ok Entonces Básicamente Tenemos que Seguir las pistas Que nos acaban De dar Pero como podrán ver Hay criaturas Bastante extrañas Por todos lados Así que también Nos dieron cierta Equipación Tenemos un casco De diamante Una coraza De inframundita Unos pantalones De diamante Unas botas De inframundita Una espada De inframundita Dos pociones Una de visión nocturna Y otra de fuerza Cinco totems De inmortalidad Madre mía Filet Te he cocinado Un catalejo Para buscar Para buscar las pistas Una soul blast sword Que tira Dispara espadas Básicamente Un iron auto blaster Para poder disparar A la lejanía Y cinco manzanas de oro Así que vamos a proceder A colocarnos todo Bro Qué miedo me diste Chicos Me dio mucho miedo Porque es un pequeño Teletubi Con un cuchillo Literal Así que Pensé que venía A por mí A matarme Y me dio Bastante miedo Así que bueno Vale, vale, vale ¿Por qué? Vale, pelea Lo tuve que funar Chicos Porque tenía un cuchillo Y me estaba dando Mucho miedo Ese pequeño Teletubi Bueno Vamos a poner por acá El catalejo Las amazanas de oro El iron blaster El soul blast sword La comida Vamos a poner acá Los totems de inmortalidad En orden Y vamos aquí A cambiar la espada Por Por el libro Chicos Y así básicamente Tendríamos ya Ordenado el inventario Vamos a poner La soul blast sword Un poquito por acá Y este vamos a ponerlo acá Este por acá Y este por acá Bueno Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Según lo que estoy viendo Es seguir Las luces de color morado Para poder acercarnos Cada vez más A Skibity George Así que Bueno Voy a guardar de momento Las pociones Y vamos a empezar A caminar Por todo esto Vean Estas criaturas Que son Son como robots Extraños La verdad No sé que sean Pero bueno Vamos a continuar Antes de continuar Con este video Se me olvidaba chicos Quiero que me comenten Ahora mismo Cual es su fruta Favorita En los comentarios Y si no quieren Escribir el nombre De la fruta Pueden poner un emoji De su fruta favorita Les voy a dar un corazón Y chicos Recuerden dejar su like En este video Y suscribirse Con la campanita Para no perderse De ningún otro video Bueno Vamos a continuar Por acá El camino morado De los bloques morados Y bueno Vamos a revisar Dice Debes encontrar El secreto De los bloques morados Brillantes Y encontrar El tesoro Del hot dog De la montaña No entendí eso Pero ahí hay una montaña Interesante Y lo de allá Parece ser un hot dog ¿O qué es eso? Chicos ¿Eso podrá ser un hot dog gigante? La verdad No lo sé Me da un poco De no sé Porque está muy extraño Un hot dog gigante En una montaña Pero puede ser eso de ahí Un hot dog gigante De la montaña Y puede que ahí Este el secreto Así que Vamos a ver Ok chicos Creo que este es un hot dog Y tenemos que llegar Justamente allá arriba Para el primer secreto Oculto Así que Vamos a ver Cómo le hacemos Para poder subir Ok Vale Por aquí no puedo subir Podré subir por alguna parte De acá Hola chica ¿Sabes cómo subir allá arriba? Hola Ay perdón No te quería pegar Lo siento ¿Sabes cómo llegar allá arriba? Creo que ya no me quiere hablar Porque le pegué chicos Lastimosamente le di click Bueno Vamos a ver por acá Por aquí se puede chicos Ok Vale Vamos a continuar justamente Por aquí arriba Y lo que tenemos que hacer Básicamente Es llegar a la parte En donde está El hot dog gigante Y en teoría Ahí tendría que Aparecer Básicamente El secreto Así que Vamos a ver Habrá un tesoro O algo así Hola Bueno No el secreto de Skiddy George Todavía Pero Vamos a encontrar Un como tesoro secreto Oculto O algo por el estilo Así que por acá puedo entrar Vean Por aquí puedo entrar Pero no veo nada extraño Por acá igual chicos Y empezó a llover de color rojo Esto no es buena señal Así que qué miedo Vamos a cerrar por acá A lo mejor si vamos aquí arriba Puede haber Oh Vean 10 manzanas encantadas No me lo puedo creer Pero qué es esta locura Chicos Me acaban de dar 10 manzanas encantadas No me lo puedo creer Vale Pues ya tenemos El primer secreto En teoría Que sería El tesoro De las 10 manzanas encantadas Y ahora tendríamos Que seguir El camino De los bloques morados Ok Creo que es hora De tomarnos Las pociones Por si acaso Me tomo la poción De visión nocturna Me tomaré La poción De fuerza Y ya estamos Listos Vale Ok Entonces Según el libro Lo que tenemos que hacer Ahora es encontrar El tesoro De la esfinge Así que Intuyo yo Que tenemos que seguir Todavía los bloques De color morado Así que bueno Vamos a seguir acá A los bloques De color morado Y vamos a ver Qué es lo que pasa Así que Vamos a continuar Por acá Los bloques De color morado Y a ver Qué que pasa Ok A ver Uy Algo acaba de explotar ahí ¿Qué le pasa? Ok Algo me está disparando Chicos A ver ¿Qué le pasa a este zombie? ¿Le puedo disparar? Chicos Vean cómo le disparo Con la espada Qué locura Ok Y el phantom No está para poder Dispararlo y funarlo Directamente Al phantom Es que literal Quiero funarlo Por completo Vean Están explotando Muchos creepers Por acá Es una locura Lo que está ocurriendo Ahora mismo Bueno Vamos a seguir por acá Y esos ¿Qué son chicos? ¿Son Endermans? ¿Qué le pasa a los Endermans? ¿Por qué están? Oh Oh Son Slendytubes Oh no chicos Son Slendytubes Vale Ok La chica le está pegando Creo que es Elsa de Frozen O se parece mucho a Elsa de Frozen Chica Ayúdame Chica Ok Mira Te regalo unas botellas Para ti Muchas gracias Oh Ok Vale Gracias Vale Bueno Vamos por acá Vamos a poner por acá Un foto de inmortalidad Y unas mazanas de oro normales Por si acaso Y bueno Vamos a continuar acá El camino De los bloques De color morado Por acá Perfecto Y bueno Continuamos Y llegamos a esta parte de acá Donde encontramos Un barquito De color rosa Intuyo que tiene ese color Porque es el color De George De Peppa Pig Así que creo Que tiene que ser Básicamente El bote Que nos lleve Con George De Peppa Pig ¿Verdad? Que si chica Ey Ese es mi bote ¿Qué te pasa? Vale Pues al parecer Se nos va a acompañar Porque subió Al bote Justamente Conmigo Así que bueno Vamos a continuar Por acá Chicos Tenemos que llegar Justamente A la otra parte Del agua Donde se encuentra Skibidi George O el camino Al menos Para continuar Esto Así que chica Te dejaré por acá Muchas gracias Por acompañarme Ya te traje para acá Así que puedes Agradecernos más tarde Y vamos a continuar Por aquí Ok Según lo que decía Libro Lo que tenemos Que hacer ahora Es encontrar El tesoro De la esfinge Y bueno Por acá Creo que eso De allá Es una esfinge ¿No? ¿Puede ser una esfinge Eso? Bueno Vamos a caminar Hacia allá Por si acaso Eso es La esfinge ¿Y esto? Ok chica ¿Por qué me quieres pegar Tú a mí? Vale Me voy a comer una manzana Por si acaso La chica me quiere pegar Y Chicos Me quiere pegar Esta chica Ok Voy a ver con la chica Del bote Chica del bote Ayúdame por favor Chica chica del bote Mira Ayúdame Porque me quiere pegar Esta señora Que viene aquí Ok Vale Le fue a pegar A Ben Ok Pero ¿Por qué está triste La chica esta? A ver Vamos a romperle el bote A lo mejor no puedes salir Del bote Y vos está triste A ver ¿Tú de qué vas bro? ¿Tú de qué vas bro? Una caña de pescar Me está pegando chicos Que locura Vale Vamos a quitarle aquí el bote A ver Vamos chica Sube Ok Ya perfecto Ya no tienes por qué estar triste Porque ya te saqué del bote Ahí está chicos Mira ya está feliz Estaba triste por lo del bote Ay que triste Bueno Vamos a continuar por acá chicos Vamos a continuar Y aquí tenemos a un teletubic Una motosierra Ataquemos Ok Vale Cuidado con los teletubic Con motosierras eh Bueno Aquí tenemos La esfinge La hemos encontrado Y en teoría Justamente dentro de esta esfinge Vamos a encontrar Un tesoro El cual tenemos que descubrir Ese phantom Que acaba de atacar Bueno Aquí que enojado estoy de verdad chicos Que enojado estoy Aquí tenemos una torre de pilayers Vamos a pegarle acá al pilayer Lo funamos Perfecto Ayúdame en algo No trader Ok Ayúdame en algo Halloween aldeano Bueno El aldeano de Halloween No se entera que Halloween ya pasó Pero bueno Vamos a ir por acá Entramos Cerramos las puertas Hola mi querido Ven chiquito Y aquí tenemos El tesoro De la esfinge Como podrán ver Aquí lo tenemos Justamente enfrente Vamos a abrirlo Y vean Tenemos un Rainbow blaster Que es como mi Lanzayerros Como mi iron blaster Pero es mucho mejor Porque este es mucho más poderoso Vean Literalmente creo que puedo matar A todo de un tiro Como es aldeano Pa De dos tiros Ahí está Y bueno Ya logramos Tener el tesoro De la esfinge Tenemos el tesoro Del hot dog De la montaña Y ahora Que falta Vale Espera Atacamos acá Los zombies Que nos quieren atacar Perfecto Y dice Esto lo siguiente Luego de encontrar El tesoro De la esfinge Para poder Seguir los Seguir los bloques Y llegar Ok Entonces básicamente Tenemos que seguir Solamente los bloques De color morado Y vamos a llegar En donde está George Bueno Skibid y George Y su secreto Así que Hola chica ¿Cómo estás? Hola 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 Ok Mira Te regalo Te regalo Esto Mira ¿Dónde estás? Ven Te regalo esto Para ti Para que no te mueras Aquí porque hay monstruos Te pueden llegar a matar Y también te regalo Chica Ven para acá ¿Qué estás viendo? Vale Te regalo un Lanzayerros Por si quieres defenderte Ok Vale Vamos a continuar Por acá Chicos La verdad Esas chicas Son muy extrañas A veces Me ayudan A veces Me quieren matar Yo la verdad Es que no las entiendo Mucho Pero bueno Vamos a continuar Por acá Me voy a comer Otra malzana Normal por si acaso Y vean Aquí tenemos Un puente Totalmente hecho De luces de color Morado Del cual tenemos Que seguir Así que Vamos a continuar Siguiendo acá El puente De luces moradas Para poder llegar En teoría A donde se esconde Skibid y George Y su secreto Con los Skibid y Toilets Con lo cual Vamos por acá Saltamos Y vean Aquí podemos ver Una especie de montaña gigante Y las luces Nos llevan hacia allá Así que Creo que por acá Podría llegar a aparecer El tesoro No el tesoro No el secreto De Skibid y George Así que vamos a ir Justamente por acá arriba Y ahí hay una chica Peleando con unos zombies Que locura esto No sé por qué Hay tantos monstruos Y tantas chicas En mi mundo de Minecraft La verdad Es muy raro Mi mundo de Minecraft Chicos Oh Una araña Ok Se me tiró encima Que le pasaba la araña Estaba loca Bueno Vamos a subir por acá Esta montaña Y creo que ya vamos a llegar A donde se esconde Skibid y George Con los Skibid y Toilets A ver Aquí me da un poco de miedo Que me ataque un Skibid y Toilet Así que voy a empezar a comer Una manzana achetada Por si acaso Nomás lleguemos En caso de que me quiera atacar Un Skibid y Toilet O lo que sea Así que Aquí llegamos ya Creo que justo al lugar En donde está Skibid y George Con lo cual Me comeré una manzana encantada Y es hora de correr E ir en búsqueda De Skibid y George Y su secreto Así que Vale Tenemos que seguir por acá Las luces de color morado Y llegamos a una especie De mansión Que locura esto Vean Que dice ahí Dice Skibid y George Chicos Creo que hemos llegado Y vean Ahí tenemos Creo que ese es George Y hay unos Skibid y Toilets Vean Cuantos Skibid y Toilets Hay por ahí Que locura Ahí tenemos a un George Flotando A ver Skibid y George Que le pasaba A ver Hola Veanlo chicos Está flotando Me está tirando tridentes Vale Vamos a dispararle Por acá A todos los Skibid y Toilets Para mientras Ok chicos Vean Está flotando Pero está como atrapado ahí Vale Ok Vale Vale Creo que tengo que dar la vuelta Y si doy la vuelta Creo que va a ser mejor Así que vamos a romper Rápidamente por acá el vidrio Vamos a dar la vuelta Y creo que tengo una manera De poder liberarlo Y poder pelear contra él Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir justamente Por acá atrás Me como una manzana Chetada Y vamos a abrir la puerta Y ahora sí Ahora sí Skibid y George Ahora Oh no chicos Oh Uy estos zombies No 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 Y estos No me lo creo chicos Me están pegando Una locura esto Vale Me como otra manzana Chetada Vale Por acá Se me acaban de acabar Las pociones No me lo puedo creer Vale Es hora de pelear Es hora de pelear contra los zombies Y vamos a entrar por acá Ok Me ataca Es Skibid y Toilet Ok Chicos vamos a pegarle Vamos a pegarle al Skibid Ok Vamos a pegarle chicos Vale Ok Lo tenemos Le pegamos No se muere chicos Ok Lo matamos Perfecto Vale Ahora solo quedan todos los demás Secuaces de Skibid y George Viene para acá Viene para acá Vale Vamos a entrar Y vamos a pelear chicos Ok Peleamos contra Skibid y George Pelea épica Vale Ok chicos No Me acaban de matar Con toda la inmortalidad incluso Bueno Pues aparecimos de nuevo En mi habitación Quizás Todo eso solamente fue un sueño Sin nada más que decir Vean los videos que aparecen por pantalla Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Chau chau chicos